Hoy en el noticiario de Destiny 2 con The Wild Gamer, buenos días a todos y todas, esta semana en Moonji, noticias frescas, cambios en los sellos, cambios en los triunfos, el cómo se conseguirán en la interfaz, y la verdad pinta todo bastante bien, o sea, aunque hablemos de sellos, triunfos, la verdad que estos cambios están muy interesantes y afectarán bastante a Destiny en general, porque al fin y al cabo, además de un looter también es un juego de esos en los que hay tropecientas que hacer y apuntar y completar, así que... Está interesante y además también nos hablan sobre el estandarte de hierro que regresa este próximo martes, 8 de septiembre, sobre, bueno, ese martes también por cierto cae la revelación del cazador fénix, pero hey, lo más importante probablemente es que estamos bastante seguros de que Uldren va a ser el vendedor del cosmódromo, no os voy a spoilear por qué ahora ver el vídeo y vamos a ello. Por cierto, antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de Osiris, para gente que no tiene tiempo pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende de qué cosas y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y, actualmente, también hay varios servicios relacionados con solsticio de héroes, para quienes no tengáis tiempo de conseguir algo y no queráis perderoslo antes de que termine. Si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. Comenzando con el Esta Semana en Bungie, nos recuerdan las recientes revelaciones de los hechiceros Domina Sombras y los titanes gigantes. También nos recuerdan que el 8 de septiembre revelarán a los cazadores fénix. Así que sí, habrá que esperar hasta el martes. Luego, hay por cierto, pequeña nota de Dish, dice, hola guardianes, soy Dish. Puede que los cazadores sean los últimos, pero no son los mejores. Todo el mundo sabe que todos los guardianes se crean en igualdad de condiciones, siempre que sean hechiceros. En fin, pinche Dish, un placer haberlo conocido y ojalá pueda volver a Bungie pronto. Pero al margen de eso, vamos a pasar a la evolución de los triunfos y cómo estos van a cambiar a partir de año 4, nos dicen. Hace unas semanas, compartimos más detalles sobre el almacén de contenido de Destiny. Os contamos que tendríais que empezar a completar todos esos triunfos relacionados con el contenido que se va a almacenar. Pero no ahondamos en las repercusiones que eso tendría para los sellos y los títulos. Aparte del Destiny Content Vote, tenemos la intención de darles un buen retoque a los triunfos. Os dejamos con el equipo de desarrollo de Destiny para que hablen sus planes al respecto. Y nos dicen, hola comunidad de Destiny, seguro que tenéis un montón de preguntas acerca de los triunfos. Sobre todo relacionadas con lo que va a suceder con los triunfos cuando el contenido correspondiente se guarde en el almacén de contenido de Destiny. Estamos actualizando el funcionamiento de los triunfos de cara al futuro y queremos ayudaros a entender cómo será todo a partir del 10 de noviembre. Dice, empecemos con los objetivos que no hemos marcado. Perdón, que nos hemos marcado. Ofrecer búsquedas para todos los jugadores. Ofrecer búsquedas de temporada relacionadas con cada temporada de Destiny. Ofrecer búsquedas de destino para cada uno de los destinos nuevos de Destiny. Pause. Esa es una de las razones por las que creemos que habrá un vendedor en el cosmódromo y pronto os comento el por qué creemos que va a ser Uldren. Al margen de eso nos dice, asegurarnos de que todo el mundo pueda presumir de sus logros, hacer que todos los triunfos tengan su puntuación y asegurarnos de que quede claro lo que ocurrirá cuando el contenido se guarde en el Destiny Content Vote. Esperemos que este artículo responda a vuestras preguntas y que fomente el diálogo al respecto. Y nos dicen, ya mencionamos este tema la última vez que os hablamos sobre los triunfos. Para nosotros es crucial que cada temporada tenga sus triunfos difíciles así como que solo los obtengan todos quienes más se impliquen y alcancen la máxima puntuación. Asimismo es fundamental que hasta los guardianes más novatos tengan la oportunidad de escalar esa montaña sin importar en qué momento se han unido a la comunidad de Destiny. Siempre que le dediquen el tiempo y el esfuerzo necesario al contenido que tiene disponible, por supuesto. En el caso de Bastión de Sombras y la experiencia original de Destiny 2, intentamos hacerlo analizando cada triunfo de manera individual, comprobando que no resultarán inalcanzables y eliminando la puntuación de todos los triunfos que ya no se pudieran obtener. De esta forma cumplíamos la mayoría de nuestros objetivos, pero no se podía planificar la estrategia para obtener absolutamente todo lo que se deseara y no existía ningún indicador fiable que predijera cuando desaparecían estas cosas. Así que pasamos directamente a un conjunto de triunfos en movimiento para un mundo en movimiento. Así que nos explican lo que van a hacer. Dicen, vamos a reorganizar los triunfos para que encajen mejor con nuestro mundo en movimiento. Crearemos una puntuación global que represente todo lo que los jugadores han conseguido en Destiny 2. Crearemos una puntuación activa para lo que esté disponible en el juego en ese momento. Convertiremos nuestros triunfos genéricos en un conjunto global más simplificado que cubra los aspectos más básicos de los guardianes. Organizaremos el resto de triunfos según las temporadas y los destinos. Crearemos un historial de triunfos antiguos que se han conseguido. Más allá de la luz, incluirá un conjunto de triunfos relacionados con el destino de este año, Europa. Todos los triunfos tendrán su correspondiente puntuación. Incluirán también el contenido del destino, ya sean misiones de historia, asaltos, incursión, sectores perdidos e incluso algunos secretos. Habrá un conjunto de triunfos relacionados con el contenido de la temporada 12. Todos los triunfos tendrán su correspondiente puntuación. Dicen que les gusta el modelo de otorgar divisas de la temporada cuando se completan estos triunfos, así que van a mantener eso. Dicen que esos triunfos no desaparecerán mientras no lo haga el contenido de temporada. La puntuación de triunfos de la temporada seguirá contando con la puntuación mientras el contenido de la temporada siga estando disponible. Cuando el contenido de la temporada deje de estar disponible, el conjunto de temporada pasará a formar parte de los triunfos antiguos. Su puntuación dejará de contar para la puntuación activa y su puntuación seguirá contando para la puntuación global. Luego el conjunto global estará enfocado a enseñarles a los jugadores todo lo que se pueda hacer en Destiny. Estos triunfos irán destinados principalmente a los jugadores nuevos que se unan a nuestras filas. Se centrarán en ayudar a los jugadores a explorar el sandbox de Destiny y los modos de juego. Y si se añaden nuevos sistemas al juego, esta selección crecerá. Ahora nos muestran esta imagen en la que podéis ver nuevos títulos, nuevos sellos, la forma en la que la han distribuido, esa nueva interfaz. Y aquí es por cierto de donde sacamos la pista de que creemos que Uldren será el vendedor del cosmódromo. Si no lo habéis visto aún no desesperéis, vamos a continuar con el de esta semana en Bungie para no mezclar los temas, pero enseguida pasamos al tema de Uldren. Y nos dicen también, los más avispados se habrán dado cuenta de que hemos colocado las medallas, los catalizadores y la historia en sus correspondientes secciones. Pero hablaremos de eso más adelante. Y ahora nos dicen, habéis hablado de triunfos antiguos, pero ¿a qué os referís? Y dicen, durante este año, dentro del juego, os mostraremos vuestra puntuación de triunfos total, que aparecerá en la nueva pantalla de triunfos. Dentro del juego, os mostraremos todos los triunfos que han contribuido para conseguir un sello. Aparecerán en la sección de triunfos antiguos. Dentro del juego también podréis consultar los diferentes sellos de esta sección de los triunfos antiguos. Podréis equipar los títulos que hayáis obtenido, como no. Habrá un conjunto de demostración centrado en el Leviatán, donde se enseñará cómo funciona. Dicen, hemos almacenado el progreso de todos los triunfos que habéis completado. O no. Incluso el de los triunfos que ya no aparecen en el juego. Estamos trabajando para darles forma a las categorías donde aparecerán dichos triunfos. De ahora en adelante, cuando un contenido se guarde en el almacén de contenido de Destiny, los conjuntos de triunfos que ya no se puedan obtener, se convertirán en triunfos antiguos. Y los triunfos antiguos contarán para la puntuación global, pero no para la puntuación activa. Ahora, ¿qué pasa con lo que sí se puede seguir obteniendo después del 10 de noviembre? Nos dicen que separarán los triunfos de la Luna, la Ciudad Onírica, la Costa Enredada, la Zona Muerte Europea e Inesus en sus correspondientes conjuntos de destino. Seguirán estando disponibles y contarán para la puntuación de triunfos activos. También trasladarán vuestro progreso a los triunfos que sigan existiendo. También dicen que han reducido, bueno reducirán, el tamaño de algunos conjuntos para que resulte más fácil de entender para los nuevos jugadores. El Gambito, el Grisol, la Vanguardia. Y también han aumentado el tamaño de otros conjuntos y les han añadido recompensas en el conjunto global. Ahora, ¿eso significa que ya no se podrán obtener algunos sellos? Sí, mucho contenido se va a guardar en el Destiny Content Vault, por lo que habrá algunos sellos que no se podrán obtener después del lanzamiento de Más Allá de la Luz. Lo mismo ocurrirá con sus correspondientes títulos. Estos son los que seguirán pudiendo obtenerse en Más Allá de la Luz, que es el Inquebrantable de Crisol, Dredgen de Gambito, Impecable de Impecable, Conquistador o Conquistadora de Conquistador, Heraldo de Bastión de Sombras, Iluminado o Iluminada de Jardín de la Salvación, Rompe Maldiciones de la Ciudad Onírica, Castigo de Rimen de Último Deseo. Y nos comentan tres otros sellos censurados. El de Más Allá de la Luz, el de la Temporada 12 y otro, que aparece también censurado. Probablemente tenga que ver con la nueva incursión, supongo. Dice, y esto es lo que pasará a convertirse en Antiguo Más Allá de la Luz y ya no se podrá obtener, que son el título Sombra de Una Sombra se Alza, El Intrépido o Intrépida de Intrépido, El Herrero o Herrera de Armería Negra, El Navegante de Destinos y Cronista de la Historia, Y también los títulos de las temporadas de la 5 a la 11. Así que si queréis hacerlos con alguno de ellos, aprovechad porque se van. Entonces, ¿qué decíais sobre el cambio de ubicación de las medallas, los catalizadores y la historia? Y nos explica. Las medallas y los catalizadores tendrán sus propias secciones para que se puedan ver y seguir con más facilidad. La historia también tendrá su propia sección, así como una interfaz totalmente nueva que mejorará la experiencia de lectura y donde aparecerán las portadas de los libros. Toda la historia hasta la temporada de los visitantes seguirá estando disponible para todos los jugadores. En el juego, seguirá apareciendo el número de páginas que se han obtenido, pero todo el mundo podrá leer todo el contenido. Así que, si queréis que demostrar que habéis conseguido todas las páginas, creo que eso está mal escrito, tendréis que obtener las que os falten antes de que termine la temporada. A partir de ahora, la historia nueva se desbloqueará mediante triunfos y todo el mundo podrá acceder a ella cuando esos triunfos se conviertan en antiguos. Y bueno, eso es todo nos dicen. Sabemos que son muchos cambios, pero creemos que esto nos acerca más a nuestros objetivos para ofreceros búsquedas interesantes y atractivas temporada tras temporada y año tras año, al mismo tiempo que permitimos que todo el mundo participe en estas mismas. No dudéis en hacernos llegar vuestras preguntas y comentarios sobre el nuevo plan para los triunfos mediante los canales habituales. Y hey, ahora nos hablan sobre el estandarte de hierro, que como no, regresa este martes 8 de septiembre a la hora del reinicio semanal, es decir, las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México y como siempre dura una semana, termina el martes 15 de septiembre. Por cierto, también el 8 de septiembre es cuando hacen la revelación del Cazador Fénix, os recuerdo. Y al margen de eso, pues aprovechad para iros a por vuestras recompensas hito. Vale, aparentemente no hay ningún otro cambio, vale, es decir, está el automático, está la pistola, nada nuevo, vale, pero bueno, unos cuantosito y algo de estandarte para variar. Oh, sí, ahora nos comentan algo bastante importante, la verdad, y es que hicieron un mantenimiento el 2 de septiembre en el que básicamente actualizaron la aplicación acompañante de Destiny 2 y las distintas aplicaciones de terceros para que todo sea mucho más fluido. Esas aplicaciones son en las que, por ejemplo, puedes cambiar tu equipamiento, pasarte armas y demás, y ahora es 10 veces más rápido, lo cual es muy notable. Así que, bien por eso, no creo que haya que profundizar mucho más en eso, pero que sepáis que está aún mejor. Luego, pasamos por la actualización 2.9.2 que también llegará este martes 8 de septiembre y que probablemente nos traiga la nueva aventura de elegidos del viajero y quizá algo más, esperemos. En fin, al margen de eso, el 10 de noviembre nos comentan, con el inicio del año 4, algunos sellos y sus correos... Espera, ¿nos han repetido esto? Oh, sí, bueno, básicamente nos destacan que los jugadores tendrán que desbloquear y equipar los siguientes títulos antes de que... Bueno, los títulos que os he comentado antes que se iban, ¿vale? Es decir, hay que desbloquearlos y equiparlos para que os los podáis quedar, ¿vale? Ahora, nos hablan del polvo luminoso de solsticio y es que hubo un problema en el que no reciben el polvo luminoso al completar contratos, ¿vale? Sin embargo, muchos jugadores sufrieron problemas con eso, ¿vale? Es decir, creo que no todo el polvo fue devuelto, aunque la mayoría... De hecho, sí, en principio no debería haber problemas, ¿vale? O sea, todos los que sufristeis por eso y que perdisteis polvo luminoso completando contratos que nos recompensaban adecuadamente, ya deberíais haber obtenido todo ese polvo luminoso. También pasamos a tres problemas detectados recientemente, no son todos en los que están trabajando, pero recientemente nos comentan que han visto que no se puede describir caracteres coreanos un ghoul en el chat de juego. Luego, el contrato semanal de solsticio, luz y oscuridad muestra como requisito conseguir golpes finales elementales de Gambito, aunque en realidad se necesitan golpes finales elementales contra guardianes rivales en Gambito. Y bueno, supongo que eso ya a la mierda, se termina solsticio, así que, ¿qué más da? Y luego, la máscara para cazadores mecanos omega, le faltan los adornos dorados, ¿vale? Ya cuentan con ello. En fin, eso es todo lo más importante de esta semana en Bungie. Recuerdan que está terminando solsticio de héroes, pronto nos muestran la nueva subclase fénix para cazador, también la actualización del 8 y mucho más, ¿vale? Ya hemos pasado por eso, así que... A otra cosa, mariposa. Ahora, regresamos a la imagen que nos mostraron antes, ¿vale? Aquí tenemos la nueva pantalla de triunfos, la nueva interfaz, ¿vale? El cómo se mostrará. Y estamos bastante seguros de que aquí está la pista que nos indica que Ultrens será el próximo vendedor del Cosmodrome. No os la voy a señalar, ¿vale? A ver si la veis, ¿vale? Pero vamos a pasar directamente a Anon en Twitter, Anon The Peak, ¿vale? Anon Peak, ¿vale? ¿Quién destacó esto? Y es que si os fijáis, aquí tenemos lo que vendrían a ser los nombres de cada uno de estos sellos, o los que intuimos, aquí tenemos la luna, la zona muerta europea, Nessus, Europa, la costa enredada, la ciudad onírica, este suponemos que quizás es de la temporada o la incursión, y luego está este. Sí. Sí, o sea, ahí está. Es el símbolo que tiene Ultren en el pecho. Y no solo eso, sino que además es la armadura que traía en Destiny 1. Y bueno, ya os lo comenté en un vídeo, que en la cinemática anterior a que fuese lanzado Destiny 1, una cinemática que nunca vimos en el juego, veíamos a Ultren preguntándonos que por qué la ciudad estaba como encima suyo, ¿sabes? Porque estaban en su contra. Y es en plan, eso es algo que deberíamos escuchar ahora, porque Ultren no sabe por qué están en su contra, va pagando por ahí, ¿sabes? Y estamos muy seguros de que regresará con el cosmódromo. Y esto nos hace pensar, de hecho, nos hace estar bastante seguros, de que probablemente sea el nuevo vendedor del cosmódromo. Decidme qué opináis, ¿vale? Creo que, o sea, de entre todas las teorías que hemos compartido esta, me parece que queda bastante claro que tiene muchas posibilidades. No voy a decir que sí, ¿vale? Porque es una teoría, pero sí, yo creo que tiene muchas posibilidades de que Ultren sea el nuevo vendedor, tanto por esto, como por lo que os comenté ya hace semanas, hace meses, sobre qué Ultren se había visto en esa cinemática y tiene más sentido ahora que nunca. Así que sí, lo que creo, decidme qué queréis vosotros abajo en los comentarios. Por cierto, shoutout a Anon The Peak por destacar esto. Y con eso, guardianes, terminamos las noticias por hoy. Estad atentos a Chur, más tarde, bendiciones. Mirad mis otros vídeos, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, campanita, y nos vemos, sí, en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!